Con ustedes, nada más y nada menos, en De Susos Show, el ángel del gol, Juan Pablo Ángel. No, 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 ya se me van a caer aquí. Cero. Me manda a mano, usted esté por aquí. Señora, venga, vamos a hacer la prueba del tacto, pues, que es que a mí me dicen, pues, él y yo vamos igualito. Venga, matico, Juan Pablo. Usted salió beneficiado. Tóquelo a él aquí. Eso. Tóquelo a él así. Aquí, aquí, trártelo, trártelo aquí, aquí. Eso. Eso. Ya, pero sin cerrar los ojos, pues, mías. Eh, pero, je, je, pero ya. Ahora toqueme a mí. Toquete. Es más o menos lo mismo, ¿sí o qué? Más o menos igual, ¿no? Ya.